La principal arteria capitalina desde este lunes ya está preparada para recibir a miles de manifestantes en la primera marcha de este año, una movilización de la CUT. Convocatoria que tiene como objetivo mostrar el descontento de los trabajadores con el gobierno y la eventual no concreción de los cambios comprometidos por la presidenta Bachelet. Anuncios como la reforma laboral y la constitucional, las modificaciones en materia previsional y las sugerencias de la Comisión Bravo que a juicio de los trabajadores solo profundizan el sistema actual y la falta de decisiones en salud. El debate tiene que ser necesariamente con los actores y donde no puede ocurrir lo que uno está viendo hoy día, incluso de ministros de Estado que señalan que se debe ser más responsable y prudente, pero cuidado con que eso termine atándonos de pies y manos para cumplir con lo comprometido con la ciudadanía, porque eso probablemente es la mayor crisis de legitimidad que tiene hoy día cualquier institución. Visión crítica que es compartida por los trabajadores de la salud que si bien llamaron a no alarmarse, pues su finalidad no es interrumpir los servicios, mantienen duras críticas al gobierno. Nosotros esperamos coherencia en el gobierno y la gente votó por Michelle Bachelet no para que fuera a negociar con la derecha, no para que fuera a negociar con los empresarios, sino para que se cumplieran compromisos que son importantes para el país. Sin embargo, los puntos en discusión son muchos, sobre todo en la reforma laboral, proyecto que por estos días entrará a una comisión mixta. Esto, mientras algunos partidos como la democracia cristiana intentan fijar posturas y desde el mundo de los trabajadores cuestionan la convicción del Ejecutivo. El compromiso que nosotros asumimos en las reuniones de diputados y senadores de la democracia cristiana es apoyar todas las indicaciones que presenta el Ejecutivo. Ellos están pidiendo que se apoyen las indicaciones que presentó el gobierno, que tenemos dudas de cómo va a ser nuestra votación. Además, aparentemente en el gobierno también existirían diferencias entre el ministro de Hacienda y la titular del trabajo. Y entendiendo que a ustedes les puede importar una supuesta diferencia, lo importante son los hechos. Y los hechos hablan de un equipo cohesionado trabajando, impulsando un proyecto. Discusión que en el oficialismo esperan zanjar esta semana, al menos en la Cámara de Diputados. Eso para emprender una nueva ronda de conversaciones, esta vez en la Comisión Mixta, instancia en la que según el Ejecutivo los temas serán acotados, como por ejemplo el rechazo a la negociación interempresas y el concepto de huelga pacífica. Cintia Rubio, CNN Chile.